Tres de frío y muy bien, hola gente de la web, continuamos jugando The Legend of Zelda Majora's Mask, parte 46, buscando corazones, parte 6. Y bueno, continuamos exactamente mierda, donde el punto que hayamos quedado, y vamos a sacar el último corazón correspondiente a estos helados pedazos de mierda, y saca de la máscara, por lo que nos vamos a dirigir, cuidado, a la villa, ya, importante para sacar el último corazón es ya haber derrotado al jefe, o sea, tiene que estar todo esto descongelado, y la villa, como está muy fuerte, mis oídos sufren, ya, haber derrotado al jefe, y tener todo esto ya limpio, despejado, sin hielito, ni molestias varias, y ahí está. Ok, lo que tenemos entonces que hacer es, utilizar la máscara Gecko, ah, ya la tengo, y hacer algo con las, con estas cosas, no recuerdo, ahí está. ¡Bah! ¡Bah! Imbécil. Muy bien, entonces nos colocamos la máscara Gecko, y nos acercamos a estas ranas. ¡La he estado esperando, Donguero! ¡Bah! 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 Perdóname si me equivoco, pero parece que ha perdido algo de peso. Y creci bastante. Como puede ver, Donguero, el largo invierno ha terminado, y por fin ha llegado a la primavera de las montañas. ¡Bah! 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 Hay que dirigirlas. Pero no están todas. Desafortunadamente parece que no todos los miembros del coro han aparecido. ¡Bah! 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 Quizás haya sido porque el invierno ha sido demasiado largo. No deben de haberse dado cuenta de que la primavera ha llegado a las montañas. ¡Bah! Y, además, cuando el gran Donguero ha venido a vernos... ¡Bah! ¡Qué lástima! ¿Dónde pueden estar el resto de los miembros del coro? ¿Y qué estarán haciendo? ¡Bah! ¡Bah! Muy bien! Y por lo que nos ha dicho esta ranita infernal, lo que tenemos que hacer es ir a buscar el resto de las cuatro ranas del coro. Si recuerdan bien, en Ocarina of Time, en cierta parte antes de llegar al Cabo Zora, no sé cómo mierda me acuerdo de esto, pero hay un grupo de cinco ranas con las cuales tenemos que sacarle una melodía para sacar una pieza del corazón, y esto es básicamente lo mismo. La única diferencia es que ahora nos mandan como idiotas a buscar a todas y cada una de las cuatro ranitas. Entonces, vamos a comenzar... ¡Bah! ¡Bah! Yendo al... ¿Dónde está? A los pantanos del... ¿Es el pantano del sur? ¿Es el pantano del sur? ¿Es el pantano del sur? Los pantanos del sur... Yendo a los pantanos del sur... Da lo mismo que vayan cuando... O sea, da lo mismo ir habiendo derrotado al jefe o sin haber derrotado al jefe. Da exactamente lo mismo. El... La rana va a aparecer igual. Así que... Vamos a colocar la capucha para ir un poco más rápido. Y vamos a irnos por acá. Vamos a colocar una máscara de cubo. ¿Qué? Es más fácil así. Pasar por esta zona de agua. Se lo vamos por aquí. Por este borde. Lo subimos aquí. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres... Perfecto. Un, dos, tres, cuatro... Tiempo que no hacía esto. Pasamos por el lado de... Este camino que era el que nos llevaba a la tienda de las brujas. Y nos vamos por acá. Tuun, 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 tuun. Uh. Casi me muero. Casi me muero. Casi me muero. Llegué perfecto. Voy a poner el pantano de arriba. Y la ranita... Tiene que estar por acá. Si no me equivoco está en ese tronco. Creo que la viven otra vez. Ahí está. Puta que soy seco, weón. Me da un queque, weón. Me da un queque, weón. Tiene que hacerme un queque seco. Cercamos a la ranita que croaba. Y nadie la oía. Y le hablamos. ¡Ja! Don Quero. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué le ha traído por aquí? Puede ser. Por fin he llegado a la primadera a las montañas. Eso parece. Sí, croak. Es cierto. El invierno ha sido tan largo que había perdido toda esperanza. Brace yourself. Winter is coming. No entiendo, croak. Debo dirigirme inmediatamente a las montañas. Y se nos va la primera de las ranitas. Las ranitas cruadas y todos la huían. Perfecto. Puta que soy imbécil. Ya. No, 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 no. ¿Puedo colocármela? No. No puedo colocármela abajo. No tengo que ser imbécil. Ya. Entonces, la siguiente ranita. No es necesario mostrarles por donde es. Yo me retiro hasta la ciudad reloj. En la ciudad reloj retomo y les muestro donde está la ranita. ¿Ok? Mierda. Me subo a esta wea. Es flip. Bueno. Mientras yo me subo. Corto. Y nos vemos. Ahí me subí. En la ciudad reloj. Ok. Hemos vuelto a la ciudad reloj. Ah, mi espalda. Ah. Ah. Uh. Que duele cuando no se me subo. Ya. Entonces. Tenemos que irnos por el camino de la izquierda. A la entrada. O, si comienza desde el día 1. Por la derecha a la salida. Nada más que hay que subir por la escalera e ir al lavadero. Y en el lavadero nos encontramos otra ranita Kekroa. Que está aquí. Nos colocamos la careta de honguero. Y hablamos con la ranita Kekroa. Pero nadie la oye. Ah. Tonguero. Kekroa. Ha pasado mucho tiempo. Que me ha traído por aquí. Kekroa. Kekroa. Puede ser. Por fin ha llegado la primavera a las montañas. Eso parece Kekroa. Es cierto. El invierno ha sido tan largo que había perdido toda esperanza. No entiendo Kekroa. Debo dirigirme inmediatamente a las montañas. Y hemos. Demoré 5 minutos en llegar. Y en 2. Deja aparecer la rana. Perfecto. Y ahora vienen las 2 ranas más complicadas de sacar. Porque eso es tan complicado. Mierda. Porque eso es tan complicado. Porque. Se encuentran dentro de los templos. Dentro de 2 templos. Para ser más específico. Dentro del Templo del Bosque Catarata. Y dentro del Templo de la Gran Bahía. Eh. Me mando. Vamos a dirigir en estos momentos. Hacia el. Templo de la Catarata. A buscar la primera rana. Que. Tengo. Creo. Que 100% identificado donde está. Creo. Solo creo. El que no tengo ni puta idea. De en que parte está. Es la rana del Templo de la Gran Bahía. Pero. Bueno. Como ya es costumbre. Vamos a improvisar. Por ahí sacaremos la rana. No sé. No sé. No sé. La rana del Templo. La cronada del Templo. Esto por ahí. La ranita cronada del Templo. Todos la huillan. Y. Como ven. No está el Templo. Hermoso. Hermoso. Y sigiloso. Donde está. Mi careta. Eh. Inbécil. Necesito también la carina. Tu tu tu. Y que más voy a necesitar. Voy a necesitar. La melodía. Oigan de imbécil hoy día. Que en el tiempo son las de despertar. ¿Cuál era, cuál era, cuál era, cuál era, cuál era, cuál era? Era la canción, era la sonata del despertar Tu, 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 tu No, mal Ah, muestría A toda prueba dentro de mayores más Y templo, álzate de las aguas De las profundidades del océano Del océano morado El océano lila que en su cuenta te tira Ah, chiqui, madre Van a escuchar tal vez mucho quejarme En los 5 o 6 minutos que quedan de video Porque Hoy en Santiago Hace un frío de mierda Llovió toda la puta semana Y hace un frío de mierda Y estoy aquí Sentado Grabando Y lo único que tengo puesto Es una polera manga larga Y unos pantalones O sea, no tengo calcetines No tengo calcetas Estoy completamente descalzo Con solo una polera manga larga Y unos pantalones Así que entenderán que tengo más frío que la mierda Siempre se me pone el corazón antes de caer ahí Entremos Muy bien, ya Sí, mi memoria no me falle ya La cosa es por aquí Opa, opa Opa, que pasó, que pasó, que pasó con el lag No me digas que ha vuelto a wear el lag Sí, creo que el lag ha regresado Y más lo lane que nunca A ver Vamos a ver qué puedo hacer contra esta mierda Y retorno Pero no se ve el lag ¿Qué mierda? ¿Habrá sido cosa del instante o qué? Ya no está lag Se fue el lag Oh, qué mierda Bueno, ese es el lag Es una perra traidora Algún día lograré deshacerme esa bestia infernal Con cuidado Con cuidado Con cuidado Y perfecto Vamos por aquí ¿Por dónde va a ser? Era ¿Por qué lado? Era por la derecha Por la derecha, sí Ya Hay que activar esas plantas Una flecha de fuego Va a estar Dime que hay pegado fuego de mierda Te cuelgo Te cuelgo Te cuelgo Muy bien colgado Yo tengo 99 de todo Ah, cierto, de la última vez Uso el Ya recuerdo Ahí está Ay, Dios Y el agua estancada Corre Dejando fluir El agua linda Hermosa Y esas plantas Bastante muertas Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde está mi capucha de conejo? Vamos a irnos por el camino De la derecha No, ¿qué acabo de hacer? ¡Qué imbécil! Ah, qué imbécil Qué imbécil ¿Vieron lo que hice? No lo hagan Pues tú Sabía que no tenía que saltar por ahí Y de todas maneras Salté igual Soy un idiota Muy bien Muy bien Un pa Turututuru Turutututututu Turututututu 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 Una escalera, perfecto, por si me caigo Y otra escalera, perfecto, por si me vuelvo a caer Y abrimos esto Llegamos aquí Permiso, 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 permiso caballero, permiso señor No quiero arriesgarme con flechas de fuego nuevamente Por lo que vamos a usar, flechas normales, comunes, corrientes y silvestres De esas que puedes capturar a la vuelta de tu casa Y hacemos aparecer la plataforma Con esa plataforma cruzamos al frente No se si me escuchas, con esa plataforma cruzamos al frente Y en la habitación del frente Me corto las bolas, esta sonando la campana En la habitación del frente encontraremos Muy bien, muy bien Esto de que sirvió el minijuego de las plantas Encontraremos a la ranita que creo que nadie la oye ¿Por qué las llamo así? No tengo nada Perra idea Vamos a adentro Y ahí está Gecko se llama la ranita Ok Ah, ya me acuerdo esta mierda Perfecto Corre, 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 corre Voy a necesitar A Deku Link para esta Y nos vamos adentro Y... Perfecto Y ahora Con flechas No está Te veo mierda Oh, papá Puta, se me arrancó Todo por no usar las orejas de conejo Chicos, usen las orejas de conejo Venga por acá Venga por acá Hermoso Mágico Maravilloso ¿Dónde va el mierda? ¿Dónde va el mierda? ¡Aaah! No me sirvieron a los minijuegos Sigo teniendo la montería de mierda Horrible Escóndete, escóndete, escóndete Me va a hacer mi vida Frente a mis ojos Marcarlo mientras puedes Como no se me ocurrió Marcarlo primero Hermoso Imbecilismo ¿Qué es eso? No tengo nada ¡Aaah! ¡Olé! Perra Y... Perfecto Perfecto Dirijillo ¡Ah, imbécil! Tanto tiempo que no juego Que ya perdí La afinidad con los botones ¡Hermoso! ¡Ay, Dios! Y ahora el Gecko Desaparece Y en su lugar Queda una ranita verde Y se abre la puerta Para la llave del jefe Pero yo no quiero la llave del jefe Solo me interesa la ranita Que creaba Y todos la oían Bueno, ranita Yo tengo tus secretos ¡Oh, donguero! Ha pasado mucho tiempo ¿Qué le ha traído hasta aquí? ¿Puede ser? ¿Por fin ha llegado la primavera En las montañas? Parece que... Es cierto El invierno ha sido tan largo Que había perdido toda esperanza Lo entiendo Debo dirigirme inmediatamente Debo dirigirme inmediatamente a las montañas Y llevamos con esto Tres de las cuatro ranitas Que croaban Y nadie las oía Que debemos capturar Vamos a ir en busca De la última Que se encuentra En el templo de la gran bahía Y... El templo... ¿Cuál era la melodía? Ando Imbécil con las melodías Hoy día No estoy bien No estoy bien Para nada Ya El problema Es que no recuerdo bien ¿Qué pasó? Imbécil Se clica afuera Cursor basura El problema es que no recuerdo bien ¿Cómo llegar? Ah, no, espera Creo que me acuerdo Dónde queda A ver Vamos a salir de acá Creo que recuerdo Dónde era La pelea con Ese Gecko Así que Yo volveré al templo Y nos vemos Bye Ok Creo que he llegado al caos hora Y se me había olvidado El hecho de que tengo que llamar A la tortuga No sé qué mierda Acabo de tocar Tengo que tener que tocar La melodía del nuevo Bossa Nova Para hacerle saber a ella Que sus huevos están bien Y que nos deje pasar Ahí está Para hacerle saber Que sus huevos están bien Y que nos deje Que llame la tortuga Y nos deje pasar Me corté un poco Tengo que hacerlo Como Sora Porque en este juego Todo lo tengo que hacer Como algún imbécil Me costó muchísimo Recordar la melodía Y ustedes me hacen Ay Dios Perfecto ¿Alguien sabe cómo desactivar El mensaje que dice Que te queda poco espacio En el disco Me detienen las bolas llenas Ahí está la tortuga Los mares de la gran bahía Necesitan de tu fuerza Rápido Súbete a mi espalda Y nos vamos En la espalita De este idiota ¿Dónde está mi gancho? Perfecto Sí, claro Vamos a enganchar de la nada Imbécil A ver Ahí va Y nos vamos Aquí No sé Ah, pero si toco La nación de huevo Luego volver al centro Luego volver a un Sabestate Sabestate, loco Eh, ya A ver Voy a intentar Ver Dónde está este imbécil Y volveré a enseñarles Ok Y me retiro Por ahora Vuelvo en Lo que me demore En encontrar a este imbécil Ok Ok Estuve cerca de 10 o 15 minutos Buscándolo Pero por fin Me Finalmente Encontré al bastardo Así que Vamos a seguir En busca de él En estos precios Son momentos Vamos a comenzar Ingresando a este lugar A nuestro recordado Templo Acuático Que todos odian Y No respetan No sé Como mierda Así la guayana La cosa es que Vamos a tomar Esto Lo vamos a empujar Vamos a hacer Que el agua fluya Y que salga por El chorrito Pensé que Pensé que íbamos Tener que Mover muchas tuberías Pero no Simplemente hay que mover esta Para encontrarlo Lo cual es bastante bueno No puedo mirar Hacia adelante No sé dónde estoy Aquí estoy Hermoso Hermoso Tiene la cosa Y Tranquilamente Nos podemos ir Cambiadista Perfecto Casi me caigo Y hay que recordar Que hay una araña Ahí arriba Que hay que bajar ¿Dónde está? Mierda Perfecto Y ahora sí Nos podemos ir Tranquilamente Por Aquí Todo Podría ser un epic No está saliendo No Ideas mías Que están en mi mente Y que nunca serán Expuestas al mundo Creo ¿Por qué? Soy tan diplomático Que me subo a las escaleras Mierda Vámonos Bien Entonces hay que Bajar No hay que cambiar El curso del agua Simplemente hay que buscar La tubería Que es de dos colores ¿Cuál es? Esta Perfecto La que tiene Rojo y Verde Hagan esas cosas Au 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 Ah ya No Estrategia 2 Hace mi estrategia Para matar esas cosas Cuando se acercan Mueren No me sirvió Pasó por el frente mío Y no me vio Hot 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 A ver No hay que matar Esa cuestión Tengo la peor Puntería Conocida Por el ser humano Soy como Mierda Tengo tan mala Puntería Si la única Guaya que juego Son shooters Y Hermoso Matamos una de las manos Nos ponemos a hablar Loco Nos metemos por la tubería Cuidado que no se enganchen Nos metemos por la que Ahora solo tiene una tubería roja Llegamos al final del camino Y nos encontramos con Estas plantitas Tener cuidado De cagarlas Porque no es O sea Es estrictamente necesario Acabar con esas cosas Porque no No te dejan pasar Las mierdas No me salieron Hay un momento Cuando vuelven las hojas En que se aprieta justo el botón de ataque Se carga el tiro Así Perfecto Todavía no pierdo el toque Todavía no pierdo el toque Mayor Eso es bueno Vámonos de aquí ¿Por qué me subí a la hoja? No tengo idea Vámonos de acá Vamos por ahí Au Entramos por aquí Llegamos a esta zona Y aquí es cuando la cosa se pone Malébola y perversa Vamos a necesitar Flechas de fuego Y flechas de hielo Con las flechas de hielo Nos vamos a hacer un camino Hasta esa zona Hasta esa zona Mira Que es una Ya no No es verdad O sea Es el chiste en mantigo Que es la mierda Grande vanadero mierda Ya Entonces Aquí es donde la cosa se pone perversa Vamos a necesitar Flechas de fuego Y como saben Este juego Con este emulador No se llevan bien Con las flechas de fuego Así que Vamos a guardar ¿Qué espacio? En el 9 Creo que teníamos En el 9 Guardamos Y Esperemos que no se nos quede Pegadito Cuando usemos Las flechas de fuego ¿Por qué no puedo? Estoy Medio Imbécil Estoy seleccionando La ranura Y se nos quedó pegado Perfecto Pero bueno Se carga Y así de fácil y bonito Volvemos A intentarlo Hermoso Ay Dios A veces parece que me escucho más fuerte Y otras veces más bajo Es porque me acerco Y me alejo Del micrófono Como imbécil Y ahí está El segundo Jeco La segunda vela contra Jeco Pero esta vez viene con amigos Sus pelotitas Por lo que vamos a necesitar Flechas de hielo Y ¿Dónde están? ¿Dónde está? Mi capucha de conejo Es el prefiable capucha de conejo Que me ayudará A correr Corre mierda Corre mierda Ahí está el Jeco Hermoso Le pegamos Lo bueno es que Como tenemos la espada de oro No va a costar tanto matarlo Y ahora Un simple flechazo de hielo ¿Va a ser más que suficiente? Pero que cerca estuvo Ese imbécil Ven para acá Ven para acá Ah, me da mi mierda Au Le pegué a la bolsa Ok Nuevamente Va a venir encima de nosotros Para caernos Y hacernos daño Y no hay que permitirlo Cuidado La sombra en el piso Refleja en donde van a caer Las pelotitas Para que las puedan esquivar Con mayor facilidad Y perfecto Tercer golpe Se va de nuevo arriba Todo el rato La misma estupidez Como verán No es un jefe muy complicado Vámonos Cuidado con donde caen las pelotitas Y ahí está Creo que un golpe más Debería bastar Hermoso Un golpe más Y se convierte En otra ranita Que creo La ranita Que va Y desaparecen En una En un espectacular En un ejercicio Que debe estar haciendo Mierda Y no quiero Volver estos momentos Esas cosas Y con la máscara Y eco nuevamente Hablamos con la ranita Que creo Pero nadie la escucha No quiero Quack Ha pasado mucho tiempo Que le ha traído hasta aquí Quack Quack ¿Puede ser? Por fin ha llegado La primavera Las montañas Eso parece Quack Es cierto El invierno Ha sido tan largo Que había perdido Toda esperanza No entiendo Debo dirigirme A las montañas Inmediatamente Y se va A las montañas Nuestro amigo Tembloroso Y tanto Nervioso Parece que tome mucho café El café Bueno Beban café Y mientras tanto Nosotros No sé qué mierda Estoy haciendo acá Deberíamos irnos ya A este lugar No me interesa La llave del jefe La sacaría solo De ambicioso Tal vez No sé cuánto Me den por ella En el mercado negro No, no, no Es un agente del bien Debes comportarte Como tal Que hace frío Por la mierda Hay mucha presa De venir a calentarme Se acertan Chicas No, chicos Sería raro Y hemos vuelto A la entrada Y de la entrada Tenemos que salir De este lugar Y de salir De este lugar Tenemos que Ay ¿Puedo hablar contigo amigo? No Parece que no No se po ¿Qué pasa? Volvemos a la costa Jejeje No es vergonzoso Retirarse Eso también Es una estrategia Bueno Súbete a mi espalda Ah, me tengo que subir A la espalda Maldito inglés Maldito ser Nos subimos A la espalda De esta cosa Hago todo esto Para explicarles Cómo retirarse De este lugar Porque eso puede ser Un maldito dolor de cabeza Creo que es la primera vez Que me retiro De este lugar Que va a ser difícil A los barriles No Casi me he caído Al agua Y... Perfecto Vámonos La ranita Croada Y todos La oían La ranita Croada Y todos La oían La ranita Croada Y todos La oían Y vender Es genial Tatatatam Ahí saqué La melodía De Futurama Mierda Sí Es un Hermoso Capítulo La ranita Croada Y todos La oían Al pueblo De la montaña Donde las ranitas Croada Y todos La oían Donde la ranita Croada Y todos La oían Y vender Es genial Papapapá Recuerden Vender Es genial Sweet Y por fin Al parecer Podremos Ay Dios Terminar Esta cuestión de mierda Increíblemente larga Y creo que hay otra más larga todavía Pero mientras no sean de habilidad Para mí Perfecto Mientras no tenga que dispararle flechas A algo nuevamente Para mí todo Vene 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 ¿Dónde está la catarata? Aquí está Aquí están mis ranitas Mis ranitas Ahí están las 5 Ya reunidas Ahora sí Los voy a acercar Y hablar con ustedes Bueno No es genial Don Jero Cro Cro ¿Cantamos otra vez? Por favor Con calma Hermoso Hermoso La dirección ha sido espectacular Cro Y todos los miembros del coro Han venido para la ocasión Con su espectacular dirección Ha llegado a lo más profundo De nuestro ser Cro Y nos entrega La pieza de corazón Obtienes un trozo de corazón Recoge 4 trozos de corazón Para formar un nuevo contenedor De corazones Cada nuevo contenedor Que consiga Es incrementar La energía vital Que tienes Repitamos No alguna vez Cro Ay Dios mío Costó Costó No pueden decir Que no costó Gantan bien Las ranitas Pero bueno Con ese tonito de fondo Que seguramente irá directamente Al ringtone De mi celular Dejaremos esta parte Hasta aquí Nos veremos En la siguiente parte De The Way En opción De mayores Mix Muchas gracias por ver Agradezco Comentarios Suscripciones Que compartan el video Que le añadan a favoritos Recuerden Compartir siempre es bueno Porque siempre digo eso Después de decir Compartirme con todas las bolas Que le den un hermoso Espectacular Y maravillosamente lindo Me gusta Porque mierda Hago así Con los dedos Cada rato Cada labor Pero lo sé Tan 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 Recuerden visitar Gaming Dogs Ver los otros videos Perdón Si he estado Si no he subido Tan regularmente Esta wea Pero cuesta demasiado Encontrar los corazones Y He estado No han pasado cosas Favorables Han pasado cosas malas De hecho Me pasó una cosa muy mala Y para desahogarme Estoy grabando hasta ahora Así que No sé No sé que venía eso Pero fue Muchas gracias por suscribirse A todos Me acabo de colocar Mi polera Ahora estoy Aguadita pelada Con este frío de mierda Así que Debo despedirme Muchas gracias por ver Adiós Y que la fuerza Los guíe Y acompañe Jóvenes muchachos ¿Se ayunará? Minna Cuesta que me salió bonita la wea Amén Gracias por ver el video